Permítanme señalar uno de los temas que debe marcar esta agenda común regional, la migración irregular. Estamos en una situación de descontrol y crisis. Hay que alzar la voz en solidaridad siempre que sea necesario por las que no están y también por las que faltan, por las que han sido vulneradas. Me dijo si yo hubiera sabido por lo que iba a pasar jamás hubiera expuesto a mis hijos. Ese drama es de todos, es mío, son latinoamericanos y caribeños, son mis vecinos y mis hermanos y también son de todos.